¿Cómo me dirías que es Pujato si tuvieses que describirlo? Un pueblo tranquilo, lindo va, yo me diría acá. Bienvenidos a Pujato, provincia de Santa Fe, República Argentina. Un pueblo que ha ganado popularidad en el último tiempo porque de aquí es el entrenador Lionel Scaloni. Entrenador, campeón del mundo y campeón de América con la selección argentina. Escuchan camiones porque esto es tierra de camiones. Vamos a mostrarles Pujato, pero no lo típico sobre Scaloni, de dónde salió, dónde vivía, dónde entrenaba, sino cómo es Pujato, qué se siente pasar por esta ciudad, qué opinan los vecinos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Recorramos un poquito la ciudad de Pujato, la tierra del campeón del mundo. Vamos a ubicarnos un poquito en el mapa. Pujato está en la provincia de Santa Fe, a 40 kilómetros de la ciudad de Rosario. Pujato tiene 4.000 habitantes y es una ciudad que vive más que nada del campo. Ahora le vamos a contar un poquito más sobre la actividad económica del pueblo. Este de aquí a mis espaldas es uno de los tantos murales que hay alrededor del pueblo en homenaje a Lionel Scaloni. Obviamente es un orgullo para ellos que el entrenador argentino sea de aquí campeón del mundo, campeón de América. Muchos de estos murales se han puesto luego de la obtención de la Copa América, que fue en 2021. Ya ni bien Scaloni y Argentina ganaron la Copa América, el pueblo se llenó de mensajes y murales para el entrenador, que obviamente se han reforzado con la Copa del Mundo, pero miremos más de cerca y vamos a ver la fecha. ¿Ven? Julio de 2021, cuando Argentina gana la Copa América, se empezaron a levantar un montón de murales en el pueblo y obviamente ahora campeones del mundo. Impensados tal vez en aquella época, pero bueno, se hizo realidad. Este es el bar central, ubicado al ladito de la plaza. Hasta ahora el único que he visto en todo Pujato, creo que es el único. Y el dueño de este lugar, Alberto Gianfellici, fue entrenador de Scaloni cuando era chiquitito, en el club Matienzo. Pero más allá de eso, miren lo que es el bar, bien antiguo, esos bares típicos que parece que todo el mundo viene siempre a tomar el café, los habitués. Este es el bar central aquí de Pujato, muy bonito. Cuéntame un poco sobre Pujato, ¿cómo lo describiría? Pujato, mirá, bueno, Pujato es un pueblo tranquilo. Obviamente estamos a 40 kilómetros de Rosario y a 15 kilómetros de Casilda, que es un Rosario, obviamente, la ciudad más poblada de la provincia. Un pueblo netamente agrícola y con muchos camiones, muchos camiones capital provincial del transporte. La economía de Pujato gira en torno a eso, obviamente. ¿Cómo ha cambiado Pujato a lo largo del tiempo? Si es que ha cambiado, o sea, ¿ha crecido? ¿Se ha hecho más chico? ¿Cómo ha cambiado? No, no ha crecido. O sea, en habitantes no tanto, en habitantes no tanto, pero ha crecido, sí, sí, sí. Muchos lugares donde eran baldíos, ahora obviamente se han poblado, se han hecho muchas casas nuevas. Bueno, el progreso que va teniendo los pueblos día a día. ¿Y cómo es la vida del bar? No, bueno, yo, en realidad yo a veces vengo acá a dar una mano. Yo a ellos les manejo un camión, ando más en el camión y acá vengo a la mañana a ellos cuando estoy libre del camión, por ahí les vengo a dar una mano. Pero, no, tranquilo. Es un bar del pueblo y por lo tanto es un bar tranquilo. Imagino. Y luego de lo que pasó con la selección, tanto en la Copa América y el Mundial, ¿ha visto algún cambio o simplemente fue la masa de periodistas viniendo acá y se terminó ahora, se ha calvado un poquito? ¿O ha visto algo que cambió? No, bueno, obviamente, los días posterior al Mundial, cuando, obviamente, cuando Leonel llegó a Capujato, te imaginás, era no solo periodista, sino mucha gente que ha hecho filas para poder lograr un autógrafo o una foto con Leonel. Y en realidad fue algo asombroso. Yo conociéndolo a él no me extraña, ¿no? Pero, bueno, en la medida que él pudo atendió a, te diría, casi a todos. Gente que ha venido a pasar la noche acá esperando que él se levante a la mañana para lograr una foto o un autógrafo. Y la última, no lo molesto más. Si tuviese que decir algo que no le gusta o que le gustaría cambiar de Pujato, ¿habría algo o no? No, no. No, no lo cambiaría. Es más, no cambiaría mi pueblo por nada del mundo. Por nada. Ni por otro campeonato del mundo. No, 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 no. Ya está, ya está. Yo tuve la suerte de vivir tres campeonatos del mundo ganado por Argentina. Así que, bueno, ya. Bueno, esperemos que a lo mejor pueda haber otro también, ¿no? Es enero. Deben hacer unos 33, 34 grados. Hay sol, mucho calor, cerca del mediodía. Es lunes al mediodía casi en Pujato, aquí en Pujato. Y vemos las calles vacías. Es una ciudad que vive en el campo. Entonces, la mayor parte de la gente está trabajando en el campo. Se deben pasar algunos que otros autos y muchos camiones, obviamente. Pero el clima un lunes a la mañana en Pujato es tranquilo. Estas son las vías del viejo ferrocarril. Que son muy importantes para Pujato. ¿Pero por qué? Primero, que cualquier ferrocarril hace grande, hace importante a una ciudad. Pero este, en concreto, le dio el nombre a la ciudad. Anteriormente, este lugar se llamaba Colonia Clodomira. Pero, en 1882, ascendió a la gobernación de la provincia Cándido Pujato. Que era un doctor y político rosarino. Y él se encargó de la extensión del ferrocarril en esta parte de la provincia de Santa Fe. Y era muy importante que los lugares pudiesen llevar todos sus productos hacia Rosario. Hacia un puerto para poder, desde ahí, distribuirlos y comercializarlos. Entonces, él se encargó de poner ferrocarriles a lo largo de la provincia de Santa Fe. Y, particularmente, en este lugar. Y decidieron que, en honor a él, por agradecerle por lo que hizo, el pueblo debería llevar su nombre. Y, por eso, pasó a llamarse Pujato. Allá atrás tenemos un camión. Y de esos, en Pujato, se ven un montón. Un montón de camiones. Camiones para acá, camiones para allá. Es tanto, 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 tanto el tráfico de camiones que hay aquí en Pujato. Que es la capital provincial de transporte automotor de carga. Lleva este mote o esta insignia desde 1972. Tanto así que, en septiembre, hacen la fiesta del transporte de carga. Se ven camiones para todos, para todos lados. Se estima que en Pujato hay algo de 400 camiones. Lo que quiere decir un camión cada 10 habitantes. Recordemos que es un pueblo de 4.000 habitantes. 400 camiones es una locura. Es normal porque estamos en lugares de campo. En todos estos pueblos de esta zona que están a los costados de los campos hay camiones. Pero Pujato parece ser que le gana a todos en cantidad de camiones que se ven. De hecho, miren en la ruta cómo hay un relieve por el peso de los camiones. Cómo va dejando la huella de las ruedas. O sea, el paso de camiones acá es incesante. Bueno, contame tu nombre. Claudio Fur. ¿Y laburás, trabajás? Sí, estoy así, mantenimiento de parques y plazas. Mantenimiento de parques y plazas acá de Pujato. Que vi varias. Para ser un lugar de 4.000 habitantes. Sí, hay muchos parques. ¿Mucho espacio verde? Sí, mucho espacio verde. Eso está bueno. Eso está bueno. ¿Cómo me dirías que es Pujato? Si tuvieses que describirlo. Un pueblo tranquilo. Lindo va. Yo me diría acá. Sí, nació acá en Pujato. Cacilda. Nació en Cacilda, acá al lado, y se crió acá en Pujato. En Pujato, sí. Un pueblo tranquilo y lindo. Puedo tranquilo, se puede vivir tranquilo. Sí. Todo bien. ¿Tienen pasar cosas o no? No, no. Pueblo tranquilo. ¿Y se conocen todos? Se conocen todos, sí. ¿Buenas personas en general? Toda buena gente. Sí. ¿Ve que ha cambiado algo luego de que Scaloni haya asumido en Argentina y demás? Sí, sí, porque ya se hizo más conocido todo el pueblo mundial. ¿Qué ha visto? ¿Más gente o qué...? Sí, ha venido bastante gente, mucha gente saca fotos, viste que está la foto de Scaloni. Sí, sí, sí. Para mucho sacarse fotos, todo eso. Sí. Sí. Muy bien. Y que si tuviese que decir algo que no le gusta de Pujato, ¿qué diría? ¿O qué cambiaría? ¿Qué pudiese mejorar? No, por lo menos para mí está todo bien. Para usted está todo bien. Todo bien. Está contento como está. Todo bien. Todo muy bien. Acá tenemos una canchita de fútbol que está muy bonita. Muy bonita. Esta es un parque recreativo, una lía recreativa. Tiene una parte grande, grande, grande de verde. Y para un pueblo de 4.000 habitantes, tener una parte recreativa y una plaza es mucho. Yo diría que está muy bien. Miren qué linda que está la canchita. Miren qué linda. Miren qué linda. Miren qué linda. Miren qué linda. Y acá estamos en el cartel que marca el inicio de la zona urbana de Pujato, que en este caso marca el final de nuestro video, porque estamos saliendo. Esto ha sido Pujato, provincia de Santa Fe. Un lugar pequeñito, humilde, donde la gente parece contenta, no cambiaría nada. Se ve que es un lugar que no tiene más problemas que los que tiene cualquier pueblo de la República Argentina. Y eso, por una parte, puede estar. Bueno, esta es la tierra de Lionel Scaloni. ¿Cómo el fútbol le trae estas cosas? Alguien de un pueblito lleva a Argentina a ser campeón del mundo y revoluciona el pueblo, aunque sea por algunas semanas. Este ha sido Pujato. Espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, pónganle me gusta y será hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!